¡Felicioso! Hoy vamos a hacer una pasta que vamos a utilizar Tomate deshidratado, muy navideña Queso parmesano Vamos a usar chile guajillo Hoy no vamos a usar el tempero chino italiano que utilizamos Vamos a usar tocino, ajo Vamos a poner un poquito de mantequilla Voy a agarrar una cebolla de por acá Un pimiento Esto de acá también lo voy a utilizar el día de hoy Y vamos a utilizar albahaca y perejil Para darle mucho color y mucha frescura a nuestra pasta del día Primero que nada, vamos a poner nuestro pimiento Lo vamos a ir cortando en tiritas Y todas estas lo vamos a ir haciendo para que nos quede nuestra pasta muy pero muy sabrosa No le voy a poner demasiado, nada más quiero que le dé mucho color Esto lo vamos a cocinar todo y al final le vamos a poner unos elementos frescos Que ya nada más les vamos a dar una vuelta que serían el pimiento y todas las hierbas Que son el perejil y la albahaca Vamos a cortar un poco de cebolla también en luna Tenemos aquí la cebolla y ahora le empezamos a caer esta Vamos a quitarle esta cascarita de arriba que ya está seca Ya se hace aguada Vamos a ponerle cebollita Ya tengo la cebolla, ya tengo el pimiento Ya tengo todos los elementos, me falta el tocino Así Aquí Esta es la única proteína que le vamos a poner Y esta proteína lo que nos va a dar es un sabor delicioso Muy bien, ya tengo el tocino Ahora, tomate deshidratado Que es lo que nos va a dar mucho sabor a nuestra comida el día de hoy Vamos a poner un poquito de este chile Lo vamos a cortar así en tiritas delgaditas Ahí está Si se fijan ya tengo aquí todo Tengo el ajo, la mantequilla, el queso, la cebolla, la pasta Todo lo tengo ya listo Ya le vuelvo a subir un poquito a mi pasta Y voy a empezar a echar elemento por elemento Quiero que empiece este, le voy a poner la mantequilla Aquí para que empiece la mantequilla a soltar Y le vamos a poner un chisguetito nada más de aceite de olivo ahorita Precisamente para que la mantequilla no se nos haga negra Ahora sí, vamos a ir echando nuestro tocino Porque quiero que este tocino suelte toda su grasita también junto con la mantequilla y con el aceite Vamos a dejar que se dore tantito este Primero el tocino, luego el ajo Luego vamos a poner el tomate Luego la cebolla, luego el chile Y al final vamos a poner el pimiento, la albahaca y eso Y ahorita ya que empecemos a tener esto listo Aviento la pasta para que lo podamos tener todo al mismo tiempo Y salga al mismo tiempo todo, ok Ahora sí, ajo Vamos a ponerle el ajo Sí le ponemos un par de cucharadas de ajo Ahí está Y ahora sí, ya que está esto Nuestro ajo Vamos a ir echando el tomate Quiero que el tomate vaya agarrando todo ese sabor también Nuestro tomate deshidratado Lo vamos a poner Vamos a poner la cebolla Y vamos a dejarla que se acitrone bien pero con el sabor ya del tocino, del ajo, del tomate deshidratado Mientras tanto voy a hacer esto chicos, cuidado Ponemos nuestra pasta así completita La vamos a meter aquí Para que se empiece a deshacerla Ahora voy a agarrar perejil Ya tengo toda esta albahaca Y esta albahaca se la voy a dejar cortada así, apenitas Vamos a dejar que se separe toda nuestra pasta Ahí la tenemos Este espagueti largo Y queremos que quede perfectamente cocinado Y ahí está Esto de aquí ya lo tenemos Ahora sí le voy a poner este pimiento Nada más para darle una pasadita Y un poquito del cilantro Para que se vaya cocinando Vino blanco La pasta ya casi está Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero ligar un poquito el sabor Le voy a echar un poquito más de vino Para que nos quede jugosita Y le vamos a poner Vean, un truquito que utilizo ¿Dónde están mis tacitas? Esta de acá De aquí Voy a sacar tantita de aquí Ya está Esto es para que nos dé Que quede con el mismo sabor Y no nos quede tan seca la pasta Vamos a dejarlo que se cocine tantito Y ya está Para que todo vaya cocinándose bien Ahí está Ahorita lo ligamos con una cucharadita de crema Nada más Ahí está Listo Vamos a dejar que se super doy Y ya Ahorita lo hacemos Y van a ver que rica nos queda Nuestra pasta Le ponemos el queso Le ponemos nuestras hierbas Y va a quedar increíble Ahí está Ahí está Este lo apago Apago este Y este lo saco Lo saco Lo pongo aquí un poquito No lo termino de sacar Y si necesito tantito caldo Ya tengo ese caldito Que es delicioso Para poderlo trabajar Vamos a ponerle Ahora sí La crema Un poquito de crema Nada más para ligarlo Cosita de nada Y así ligamos un poquito Los sabores Todos los sabores Los tratamos de ligar así Ahí está Y ahí está Nos queda Delicioso Ahora Vamos a ponerle Nuestra pasta aquí Ahorita lo vamos a servir Y ahora sí Vamos a aventar Nuestra pasta aquí adentro Vean nomás Y vamos a empezar A levantarla Y acomodarla así Que vaya quedando Todo con todos Sus sabores Deliciosos Vean nomás Aquí Vean nomás esto La tenemos rica Aquí a nuestra pasta Vamos a pasarla A nuestro plato Donde la voy a servir El día de hoy Este plato de aquí Y esto Ya lo apagamos Vamos a ponerle Un poquito de Perejil De albahaca Me voy a mover tantito Para que todo eso Se revuelva También un tantito aquí Espero que quede como arriba Así Que se vea Que tenemos toda esta Rescura Nos de un sabor Y nos da un sabor Ese toque delicioso Al final Y vamos a ponerle Nuestro Queso Parmesano Parmesano Ya nomás Que delicioso Aquí tenemos Una pasta Davideña Ahorita se les presento Déjenme traer Unos elementos Para presentarles Para presentarles Al final Ya nuestra pasta ¿Les parece? Ah Así un poquito Más de nuestro Queso Parmesano Recién Ralladito Nada más Que delicioso Quitamos Con este Con solo Cuchara Con la copa de vino Ahora vamos Un par de elementos De aquí Un poquito Un tantito Chiquito Aquí Le damos la vuelta Le damos la vuelta Como se hace Con una cuchara Perdón Pero esto Así ¿Vamos? ¡Velicioso! A mi salud Gracias por acompañarnos Nos vemos en la siguiente receta ¡Chao!